¡Papita! ¡Hola papita! ¡Otra vez! Sí te he dicho que no soy licenciada, ¿verdad? Soy profesora. He estado en la Universidad de Maestros de Gales, aquí yo por muy largo. ¡Párenme, papi! ¡Párenme! ¿Y usted conoce a doña Eva? No voy a conocerla. ¡Párenme! ¿Y usted es de niñas? ¡Sí, está de niña! ¡Párenme! 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 En la misma escuela, él no se le acosaba hasta que ella le dio por la política y yo me casé. ¡Qué interesante! ¿Cuándo quiere que haga la instalación? ¡No, no, no! ¡Voy a probar! Si vamos a tener que preguntar cuándo hacemos las cosas y empezamos a hablar, ¿cierto? ¡Voy a probar! ¿Cuándo deberían haber canalizado esos nitrófonos? ¿Cuándo? Hace tres días, señor profesor. Pero pues como hace tres días, ni siquiera salía, nadie me había llamado. ¿Qué? En esta vida hay que adelantarse a las cosas y no lo esperan que te lastiman. Bueno, pues entonces es esta noche sin que nadie se dé cuenta porque marcó un dirección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!